¿Qué es la palabra de Dios? La cuaresma es un tiempo de manera muy especial, nosotros acogemos el ayuno, la oración y la ofrenda como una manera de acercarlos a Dios, al prójimo y nosotros mismos de restituir a veces esas faltas de fe, esas faltas de caridad y esas faltas de amor con Dios. Gracias por ver el video.